Morelia, a una semana de haber sido reportados como desaparecidos, este lunes fueron localizados los cuerpos sin vida de 5 elementos de la Policía Municipal de Tusantla, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJE, en un comunicado, la Procuraduría dio a conocer que el hallazgo se realizó en la localidad de La Loma, en la tenencia de curugueo del municipio de Citacuaro. Los cuerpos fueron encontrados con impactos de bala en el interior de un vehículo compacto. Los elementos fueron localizados en un vehículo suru. Dicha unidad cuenta con reporte de robo en el Estado de México, con fecha 12 de enero del presente año. Agregó que personal de la Fiscalía Regional realiza las diligencias ministeriales para trasladar los cuerpos al servicio médico forense, en donde serán sometidos a la necropsia de ley. Fue el pasado 4 de febrero, cuando se reportó la desaparición de los cinco uniformados por lo que fue instrumentado un operativo de búsqueda. Días después, fue encontrada la unidad oficial en la que patrullaban cuando se dejó de saber de su paradero. En entrevistas sobre el hecho, el Procurador General de Justicia del Estado, Martín Godoy Castro no descartó que el hecho estuviera relacionado con grupos criminales que operan en el Estado de México, pero que cruzan de manera intermitente a territorio estatal.